Moisés. Él es tu padre. Soy Yogebed, tu madre. Ella es tu hermana Miriam. Y él es Aarón, tu hermano mayor. En el momento en que naciste, era muy peligroso conservarte. Tuvimos que dejarte ir. Perdónanos. Te sostuve en mi pecho hasta que pudiste caminar. Y te llevaron con ella. ¿Por qué? No solo queríamos salvar tu vida, quisimos darte lo mejor. Queríamos que al menos uno de nuestros hijos tuviera algo más. Pero me regalaron. Lo hicimos porque te amamos. Moisés. Mi bebé. La princesa prometió que te diría de dónde provenías. Moisés fue todo lo que le pedimos, para que lo supieras. Después te podrías olvidar de nosotros. Vamos a leer. Vamos a leer.